Música Yo, Icaro, Franco Branca en el beat, Manchak, pa' líneas bravas, yo, desde Madrid City Me aburro, simplemente yo me siento a escribir, aunque no sepa claramente lo que quiero decir Pillo el boli lentamente, este empieza a fluir, como en la ouija, yo no escribo, el diablo escribe por mí Aparentemente todo es calma por aquí, pero por dentro tengo un monstruo que está deseando salir A veces lo paseo pa' que cague y haga pis, pa' que coma la carroña de cadáveres de MCs Ven a comulgar a mi oscura catequesis, te daré un adelanto del jodido acocalipsis Espíritus malignos están controlando a Alexis, para que coja el micro si se haga hecho chito Regan una fregona, por favor, el piso está esbaladizo Aunque yo me deslizo con destreza por suelos escurridizos, bro, para que flipes y solo puedas decir Solo un rapeo sin estribillos ni adornos, directamente al grano como una peli porno Trimas calientes recién salidas del horno, dadles un buen bocado, alimentaos de mis trastornos Juegos del hambre, sí, juegos de tronos, bitch, juegos de un junkie, sí, pasando el mono Juegos olímpicos, un hombre contra el crono, juegos de palabras que con música fusiono Solo un rapeo que sin más salió así, mientras miraba el cielo gris de la ciudad de Madrid Solo un rapeo entre 300.000, otra muestra de lo que hago al no poder dormir Si me preguntan yo tendré que insistir, por si no ha quedado claro lo vuelvo a repetir Solo un rapeo y nada más que añadir, tan solo muy buenas noches, gracias por venir